La Seferita de la Esperanza presentan... El Sorteo Loto Las 3 en punto de la tarde de hoy, viernes 7 de diciembre de 2018 Qué lindo iniciar con ustedes, queridos jugadores Y por cada 30 lempiras de compra en cualquier juego electrónico de Loto Podrán ganar premios al instante como ser bandas reloj, audífonos, parlantes y celulares Lo mejor de todo, que con el código de tu boleto podrás participar en sorteos electrónicos semanales De laptops y tablets Esta promoción es válida del 1 de diciembre a 31 de diciembre de este mismo año 2018 Ahora sí, queridos jugadores, acompáñenme a conocer los 3 números millonarios para la jugada millonaria de Pega 3 El primer número ganador es el 58 El segundo número... 34 Tercer número... Atentos a todos... El 65 Los 3 números millonarios son 58, 34 y 65 Vayan preparando su boletito porque vamos a multiplicar su dinero 4 mil veces Así que preparados porque vamos a conocer el primer número seleccionado, primer dígito 5, el segundo dígito, atentos, es el 1, el primer número premiado 51 Conoceremos el segundo número ganador, primer dígito 7, el segundo dígito Atentos a todos, es el 2, el segundo número premiado 72 Los dos números ganadores son 51 y 72 En ese momento preparen su boletito de la diaria porque van a ganar 60 veces su dinero Recordándoles que pueden elegir entre 0, 0 al 99 Así que pendientes porque vamos a conocer el primer dígito seleccionado Es el 3, el segundo dígito 3, el número ganador es el 33 con su símbolo de sueños carpintero En el cuerpo se representa por los dedos otros números que la relacionan 15 y 05 Vamos a conocer el número para más uno Es el 7 Repito, el número ganador de la diaria 33 carpintero y para más uno 33 más 7 Muchas felicidades Amigos, en esta tarde me despido de todos ustedes Para invitar los que todavía tienen tiempo de apoyar a la Teletón Comprando un jubiloto por tan solo 150 lempiras Que tengan todos un lindo día Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto